En estas calles de la ciudad de Barranquilla, vieron nacer al boxeador Sugar Baby Rojas. Esta semana estuvimos en Miami recordando su campeonato mundial de boxeo. El 8 de agosto de 1987, el Sugar Baby Rojas se corona campeón mundial, ganando por decisión el título del Consejo Mundial de Boxeo. Derrotando a Santo Lacial de Argentina, uno de los boxeadores más temidos de la época. Sabía que el plan de pelea tenía que ser diferente a todos los anteriores y que su objetivo era hacerse respetar. Ya faltando que sonara la campana, que él siempre agarraba al boxeador, señor Bruce, o sea, agarraba al boxeador por la cintura para pararlo de la silla. Me dijo, esto es lo que te voy a decir y lo que tienes que hacer. En el primer round tienes que pegarle duro para que te respete. Entonces me cambió la estrategia de Baby Rojas, porque Baby Rojas nunca en los primeros rounds tiraba. Y en el primer round le metí la mano y sentí que Lacial la sintió. Y después del cuarto round, del tercer round, yo llego al tercer round y le digo a Bruza, jugándome con él, porque ya vi que si dije, si Lacial no me nosqueé en tres rounds, yo siempre hice 46 peleas y siempre dije que si el boxeador no me nosqueaba en tres rounds, no me iba a nosquear y así lo cumplí, gracias a Dios. Uno de sus hobbies favoritos es la cocina y hasta nos cocinó a la otra visión y nos comenta que piensa poner un restaurante. Se con fuera del Baby Rojas, vamos a ver, Baby. ¿Qué es lo que tú? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, pues, ¿eh? ¡Mmm! Mi familia, mi padre, mi madre, son así mis hermanos, pero yo vengo haciendo un curso, vengo estudiando y estoy esperando que Dios me toque también de nuevo, porque yo sé que Dios me va a tocar apenas me toque, voy a poner un buen restaurante también, sí, quiero hacer un buen restaurante y todos los platos van a tener nombre de boxeo. El Baby nunca olvida de dónde vino, que quiere hacer algo con la juventud, específicamente en su barrio, El Bosque. Que ahí hay gente humilde, muchachos que salieron ahí porque venimos, venimos en un proceso de vida de resurrección y venimos resucitando en esos medios, en toda la etapa y nos tocó resucitar en ese barrio, en esa clase social y tenemos que salir y cuando salimos tenemos que salir y sacar a esos muchachos también de ese barrio. Seguiremos recorriendo el mundo para encontrar las historias de nuestros boxeadores colombianos. No se le olvide que también puede entrar a www.boxeodecolombia.com y la otra página de knockownews.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!